de las redes, Ernesto Fadul, hermano del ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, sobrino, este muchachito que se ha visto envuelto en múltiples problemas judiciales, fue apresado en el día de ayer, antes de ayer aquí en San Francisco de Macorís, acusado de intentar por maltrato a su ex pareja. Si es que yo me imagino, yo no sé hasta cuándo, seguirá siendo bellaquería este jovencito. Son hipócritas, tú sabes que son familias que son intocables en este país. Ha sido alarde, de verdad, de este apellido, que hasta su propia familia, porque el más reciente lío fue con un primo hermano, estuvo en un vehículo, se retiró encima, ¿recuerdan Santiago? Sí, eso, ellos hacen lo que le da sus ganas. Vuelve otra vez a ocupar titulares en los medios de comunicación por verse envuelto en un lío por intento de maltrato, a su vez pareja. Así es que ojalá y que esta vez se logre ponerle encarniento, que puede encarmentar, como dicen en el campo, este jovencito que fue detenido precisamente aquí en San Francisco de Macorici, que es hijo del comentarista Ernesto Fadul, hermano de Monchi. O sea, que este jovencito es sobrino de Monchi Fadul, ministro de Interior y Policía. Así es que aquí está primando, ¿verdad? Lo de su galleta. Lo del poder. Sí, no, eso no. Eso no. Jovencito, serio, es un muchachito. Sí, eso es una percepción, ellos no son así. Ah, ok, ok. Es una percepción que tenemos nosotros en el de este país. Mira, yo quiero, no sé si es que estoy atrasado y que, pero, y no sé de política, no sé de campaña política ni un carajo, pero no veo cuál es la necesidad política, la necesidad de tantos problemas, tantos problemas que tiene este país. Mire, cuando uno, una familia primero trata de tener un techo, comida primero, techo, organización y después vienen los viajes, vienen las vacaciones y esas cosas. No entiendo con tantos problemas que tiene este país y tantas cosas que se debemos discutir y lo ha hecho muy bien en todos los puntos porque soy un fiel creyente de su sabiduría y además de eso necesitamos personas así en el congreso porque necesitamos personas que tengan el valor de pelear por mí, pelear por el pueblo como lo ha hecho en múltiples ocasiones la diputada Farideh Raful. Pero yo no sé quién le ha aconsejado para enalbolar dos temas tan difíciles y tan incómodos para cualquier candidato en una nación como la república dominicano que tiene su nacimiento, su formación, su tallo neural en el cristianismo. No entiendo cómo se toma este estandarte como lucha política cuando tú vas en contracorriente de la génesis de la sociedad dominicana. Sus inicios, su formación. Eso lo explica Sergio una sola razón lógica. No quiere ganar. No quiere ganar. Exactamente. No quiere ganar. No quiere ganar. Porque Farideh tiene todo el aval, tiene la popularidad, tiene la preparación. Y mira, necesitamos gente así. Tiene el bagaje hasta de apellido, de hija de un hombre púlculo dentro de la política. Un talento en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso que plantea Sergio, 100% de acuerdo. La única cosa es que no quiera ser senadora, que se involucra, se mete en esos temas que lo que le hacen es, si eso es lo que ella cree, perfecto. No descubren con un estandarte cristiano. Si eso es lo que ella cree, eso es otra cosa. Ahora, si eso es lo que usted cree y lo expresa de esa manera, sabiendo en el país que vivimos y en lo que nosotros creemos como tal, como plantea Sergio, entonces lo que le interesa es no ser senadora. Pero que mira, es que fíjate bien, no descubren bajo el estandarte cristiano. El 27 de febrero se hace una revolución para dividirnos del yugo cristiano de 22 años bajo el estandarte cristiano. Se forja un escudo, se forja una bandera bajo el estandarte cristiano. Una sociedad, una sociedad que desde sus inicios tiene la fiel, como base, como base fundamental, claro. Es difícil, Farideh Rafur, es muy difícil, muy difícil. A un nivel. Entonces yo no entiendo. Oye, a nivel que llegan a la tolerabilidad y son intolerables. Pero óyeme esto, oye esto, a tal punto de que el pastor evangélico, ¿cómo se llama? Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, o el hijo fue, el hijo, es capaz de llamar a sus feligreses. Que no voten. Que no voten. Entonces, oye, ¿a qué nivel ha llegado? Te digo, si en eso es lo que ella cree. Aleluya. Exacto, perfecto, qué bueno. Pero usted sabe que la mayoría del pueblo dominicano no es en esa línea. Señor, aquí es que yo no entiendo. ¿Cuál es el daño que le hace, el daño que le hace, Farideh, yo no entiendo el daño que le hace a un pueblo dominicano cuando se lee la Biblia en la mañana? Yo me pregunto, yo quiero que alguien, que alguien me diga, porque leer la Biblia la puede. Si es un colegio evangélico, lee su Biblia evangélica. Si es un colegio cristiano, lee su. Es que nosotros tenemos, nuestra constitución la tiene como la religión, como la religión oficial. Pero que vaya entonces allá al Medio Oriente, que vaya a China, a que quite a Buda, a que no se lea Buda, o que vaya a la gente de Mahoma, que no se lea el Corán. Es que, señores, es que tenemos que, hay libertad, y si es, y de verdad, de verdad, aquí hay libertad de cultos. Aquí cualquiera puede ser de la religión que quiera. Pero oficialmente, y la constitución. Ahora, cambia la constitución, y de ahí en adelante. Pero mientras tanto, nuestras raíces, nuestra formación social, es cristiana. ¿Qué, qué, cuál es el beneficio grande que recibe el país? Y mira, que luchaste mucho por Punta Catalina, que ha luchado por, oye, por los temas que nadie se ha preocupado por él. Y ese es mi apoyo a Farideh. Pero no estoy de acuerdo con usted en estos dos temas, porque no veo, no veo lo que, el gran aporte que podría tener el país, y el gran avance que tiene el país, de no leer la Biblia, o declarar el aborto legal. Lo que pueda afectar, serio, lo que, ¿hasta dónde puede afectar eso? ¿Hasta dónde? O sea, ahora, ella sí se la afecta. Sí yo creo, sí yo creo que debemos nosotros luchar por conseguir, como lo dije primero, en un hogar, se consigue la comida primero, segura, después el techo, después las vacaciones. No podemos empezar por las vacaciones teniendo una sociedad y unos políticos, de una forma u otra, acorralando al pobre. Así es. Yo creo que son dos temas, dos temas, que lo ha tomado para no, para no ganar en este país. Lamentablemente, son dos temas, yo no entiendo cuál es el afán ahora mismo, yo lo entiendo porque yo sé, es una agenda internacional, es una agenda LGBT que por ahí está metida, es una agenda pro-aboto, o sea, ese discurso de Farides, que me perdone su inteligencia, pero ese discurso no es nativo, es un discurso foráneo, es un discurso que se tiene desde hace mucho tiempo. Tuvo que pantalonarse, Donald Trump tuvo que pantalonarse y lo declaró oficial, que se debe leer la Biblia, en los Estados Unidos donde hay libertad de culto y donde no es oficial el cristianismo. No es protestante por definición en los Estados Unidos. Bueno, si, ahí está, si usted quiere, Faride, ser senadora, si usted quiere no serlo, si usted quiere no serlo, siga con ese discurso, que va muy bien. Miren, la campaña sigue adentrándose, pues siguen restándose los días para que llegue el 16 de febrero, donde se llevarán a cabo las elecciones municipales, en toda la geografía nacional. En el día de ayer, pues el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, partido en el gobierno, pues solicita a la Junta Central Electoral excluir a unos 176 candidatos, que según la ley electoral, pues lo tilda como de transfugismo. De manera que, eso lo da como, calienta un poquito esa situación, porque ahora tiene también que la Junta o el Tribunal Electoral, pues fallar, con respecto a esta solicitud, o emitir su opinión con respecto a esta solicitud que hace el PLD, el Partido del Gobierno, con respecto a este pedimento, de que se han excluido unos 176 candidatos, que participaron en las primarias internas del PLD y del PRM, y que perdieron sus candidaturas y ahora aspiran por otro partido político en estas elecciones, que se inscribieron. Entonces, el PLD pide que se han excluido estos candidatos por ser tirados como transfugas. Vamos a ver qué va a pasar con este pedimento que hace el PLD, ya que todos los pedimentos que se han hecho ante la Junta y esos han sido aceptados, ¿verdad? Vamos a ver si realmente la Junta va a permitir que estos candidatos que ya están inscritos en diversos partidos políticos y que fueron candidatos en las primarias, pues también podrán seguir siendo candidatos, mantener su inscripción como candidato en las próximas elecciones del 16 de febrero. 176 en total, es lo que pide el PLD, que se han excluido. Algo que yo dudo que pueda ser... La fuerza del pueblo, que hay un candidato. Yo no he visto el listado, pero me imagino que ahí está el Emanuel Fernández seguro encabezando la lista dentro de esos candidatos transfugas, que fueron precandidatos, candidatos en las primarias que hoy también están inscritos en otros partidos políticos, así que... No, eso está difícil. Son 176, o sea que... No, va a quedar a Vinader y... Ahora, es que son miles, ¿eh? Va a quedar a Vinader y el Penco nada más. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este pedimento del PLD. Vamos a una pausa comercial y a regreso, venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no les cambien, que en breve regresamos.